que bueno encontrarme con ustedes en este lunes lunes lluvioso porque amanece lloviendo el sector del suroeste de la república dominicana en esa zona del suroeste donde la sequía ha sido tan fuerte está lloviendo desde ayer en esa zona del país todo esto lo vamos a ver en el pronóstico que he preparado para ustedes espero me acompañen no olvide suscribirse al canal para que de estos contenidos que yo preparo para que a usted siempre le lleguen y vea usted lo que está sucediendo en la capa baja de la atmósfera en este inicio de semana laboral está llegando mucha energía sobre nosotros aquí se puede ver incluso a este parche de humedad que está aquí el producto de una vaguada que se ha perturbado los vientos alicio también estará llegando a nosotros el sistema de alta presión se ve en esta parte de acá la zona seca pero usted puede observar que es de este occidente vea usted cómo viene ese sistema frontal en esta zona como aquí también delante tenemos un sistema frontal en esta parte va a haber una reducción de la velocidad de traslación de toda esa energía entonces cuba va a comenzar a recibir fuertes lluvias desde hoy pero también las bahamas la florida y también sobre todo la parte más al sur de la florida en miami day esta zona de acá abajo y en esta parte de jamaica también se esperan precipitaciones significativas haití estará recibiendo actividad lluviosa fuerte también porque toda esa energía va a estar concentrada durante estos días sobre la república dominicana o sobre las islas mayores que conforman el archipiélago si a eso usted le añade esta corriente en altura que aunque no llega a ser una corriente en chorro tiene vientos de más de 60 nudos eso va a comenzar a perturbar la capa baja de la atmósfera a perturbar la pero también a succionar la al succionar la y se van a comenzar a generar concentraciones nubosas como la que iniciaron ayer y que todavía a esta hora permanecen mire usted lo que está pasando en el suroeste de la república dominicana amanece lloviendo en estos sectores de barahona asua sectores de vaní también de san cristóbal en esta parte de el valle oriental del cibao o en la donde inicia la cordillera oriental en el norte de san cristóbal y está ahí está lloviendo san jose diocoa pero también constanza jarabacoa san jose de las matas y se observa que san juan de la maguana aquí en esta zona amanece con precipitaciones barahona también igualmente el tramo barahona pedernales se ve que también está con lluvias matutinas en esa parte del país pedernales también recibiendo precipitaciones matutinas jimaní y sectores de elias piña también se observa que el ambiente desde anoche ha permanecido con estas condiciones que tendrá cierta mejoría en las a media mañana pero las condiciones es que en el día de hoy nuevamente vuelvan los aguaceros a esa parte del suroeste y la zona fronteriza vea usted dónde estarán concentradas las mayores lluvias estarán en esta parte de san jose diocoa san juan de la maguana en todo lo que son esta provincia de la línea noroeste pero sobre todo en valverde santiago rodríguez e igualmente da jabón ahí se ve que estarán fuertes las lluvias y sobre toda la parte de restauración lloverá sobre elias piña pero en esta parte de bánica pedro santana ahí se esperan fuertes precipitaciones y también en el municipio cabecera de comendador ahí se ve que también estarán recibiendo precipitaciones aquí en esta parte de jimaní se esperan aguaceros fuerte también en la en todo lo que es esa zona del lago igualmente a la parte de haití se ve que se estarán originando precipitaciones y en esta zona de pedernales barahona sobre todo en la parte alta se ve que estarán originándose lluvias seguirán los aguaceros en esta parte de asua en la parte urbana de asua como también en todo lo que es la parte alta peralta padre de las casas en esta zona de san juan de la maguana sobre bohechío ahí se ve que también habrá precipitaciones al norte de san cristóbal seguirán los aguaceros no se nota que aquí en baní y san cristóbal las lluvias que se presenten en la tarde en la parte urbana de estos pueblos serán sólo chubascos aislados los que se estarán presentando en la capital no se ven condiciones de lluvias se estará incrementando el ambiente en ocasión el cielo con algunos chubascos aislados sobre todo hacia la periferia de santo domingo norte santo domingo oeste y aquí mismo en santo domingo este podrían presentarse algunos chubascos san perro de macorís y la romana también con un ambiente de esa incursión de nubosidad en ocasiones con algunos chubascos aislados pero no se ven condiciones de grandes lluvias para la zona este de la república dominicana en la provincia de la alta gracia se nota que el ambiente no se ve con condiciones de grandes lluvias sin embargo en esta parte turística de lo que es macauero alto en esa zona donde está la cordillera oriental se podrán presentar chubascos aislados pero más hacia la parte de la sierra de atomayor no tanto así en la zona del seibo sobre los haitices podrán presentarse algunos chubascos aislados aquí en san francisco y sánchez amires no se ven esas condiciones de lluvias y la parte de maría trida sánchez y también samana aquí en el nordeste las condiciones no son de lluvias para el día de hoy monte plata en el día de ayer le estuvo lloviendo a los amigos de sabana grande de boyá me imagino que me van a comentar por aquí de que le pudo haber llovido o que se nubló o qué pasó allí déjenme los comentarios acá de cómo estuvo su lugar pero recuerde dígame de dónde es no me diga aquí no llovió porque no sé de dónde usted me escribe aquí en puerto plata que se me queda la gente de puerto plata no se esperan condiciones de lluvias en el día de hoy la provincia española hermana mirabal que ahí tampoco se ven condiciones de lluvias sólo chubascos aislados se podrá presentar en horas de la tarde así que las lluvias significativas estarán en la zona fronteriza pero sobre todo en ese macizo central de la cordillera que eso beneficia a nuestras cuencas de donde nacen los ríos que alimentan nuestros embalses finalmente dos noticias para aquellos que en el día de ayer no pudieron ver el pronóstico lo puedan saber en el día de hoy que es que el oleaje a nivel de todo las de todas las costas del país durante esta semana no hay un día que se deteriore estará bueno durante toda la semana y en cuanto a las lluvias en el día de ayer lo hice en amplio hoy un poquito más recortado es que durante mañana martes siguen las lluvias el miércoles por igual el jueves el viernes o sea que durante toda esta semana y esto lo proyectado hasta el domingo 23 vamos a seguir con un ambiente lluvioso aquí en la república dominicana yo espero que usted tenga un excelente inicio de semana laboral no olvide que como hijo de dios el tiempo de dios es perfecto y nunca desmaye siga detrás de su objetivo maravilloso lunes bendiciones